Música 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 ¿Tiene uno volando eh? Si, ya sé. Abajo hay uno Crackeada TAADERAAAAA Puso Galicia a bailar Leta Que no nos quieran colar a Galicia Tengo la lube Si, pero el octavo que tiene Ve con el octavo, ve con el octavo AHHHHF Unknown Si te verg .. al otro Galicia Pero tú te lo verg . No, pero eseltos Sí. Ya no subo, ya no subo. Ya llegué al lado. ¿Tú arriba o abajo? No, ya no. Baja, baja, baja. Ahí está. Uno acaba de subir. Nube, 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 nube. Ahí está, ahí está, ahí está. Es cool. Cuéntate, cuéntate, cuéntate. Recarga. Recarga. No, no lo mates, no lo mates. ¿Dónde está? ¿Dónde está, cabrón? Caliente. Ahí está. ¡Soy la verga, cabrón! Qué rica. Prueba, me la pega la puta verga. Chulado. Y ahí es donde entro yo. Arriba, arriba, arriba. ¡Quedé como un tonto anoche! No te apures, te apures, te ganamos otra corona. ¡Ey! ¡Lo dudo! Qué perro. Ah, ya veo que se está esquemando aquí. Derribado uno. ¿Tienes corona? Eh, no. Derribado al tabu. Perro malo, eh. No arriba, un metro le llega. Ni se corre por el escudo. ¿Está listo? Ahora son más de uno. Uno muerto. Ahí está, mira. Tren corona y ya sean felices. Lo que nos hiciste perder aquí. Se dice gracias, maldita cerda malagradecida. Eh, se me murió aquí. Ahí está. Bueno. Tenemos gente. Sí, güey. No mames. ¡Ah! Aquí lo tengo abajo. Es una de las de... Ah, es una de Navidad y otra como de San Valentín. Aquí está. Ah, no. Es un osito rosado. No. Vamos, Taco. Tú puedes. Vamos, Taco. Vamos, Taco. Oh, no. Ah, pinche aterra. Nadie. No les cuento que hace play. Los que usan esas aterras, ¿quién siempre son de play? Hijo de esto. Sí, sí. Los tres son de play. ¿A quién se le antoja a un elote? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Aquí hay gente. Ya lo he enterrado. Ya llevo por 120. ¿Muerto? Sí, ya está muerto. Sí, ya está muerto. A eso se le llama estrategia. Y no tenía escopeta chida. No tenía escopeta. Es que no tengo ni una escopeta chida. Pobre cosita fea. Sí, abajo, abajo. Qué maravilla. Me quedan dos nomás. Hasta la torre. García, hasta la torre. Me gusta tu plan, excepto que es un asco. Ya están. Se delataron, aquí están. Uno menos. Queda uno nomás. Y según eso desapareció. Una escopeta, ahora sí. Una escopeta chida. Por fin una escopeta chida. Ya se va. Se va a acabar la partida. Se va a acabar la partida y por fin escopeta chida. Quítate el sombrero en señal de respeto. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde? Ahí estaba. ¿Dónde estaba el tabo? Me impresionas. Igual. Ayudas, Juanja. Tu primero muerto. No. ¿Qué? ¿Qué? Derribado uno. Mi corazón tiene una vida. Acá por el hotel. Muertísimo. Más. Más gente. Más gente para acá. Muertísimo. Tiene una pistola. O sea, no es. Ahí está. Es que me llegó por sorpresa. A mí se me hace que eres marica. Eres un inepto. Ay, sí. Derribado dos. Izquierda. No. Muertísimo el vato. Atrás, 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 atrás. Atrás. También hay gente. No. Una bala, una bala. Muertísimo. Los mataré a todos El dejo 7, el dejo 4 Te voy a ganar 20 kills, eh Aguas ¡Fuego! ¡Eso es un perra, colo! ¡Madres, qué pedo! ¿Eso no lo quieres? ¿Eso no lo tienes? Nos hace falta justo ahorita Valencia, vámonos No, sube, no pelees No pelees, cabrón No me tiras, que dejes de ser hombre A ver, derecha y atrás hay gente, eh Aquí Blanco 1 Blanco 1 Derivado 1 Es también, es también, es también Están en una parte Muerto Eliminado 1 Muerto estos 2 Ahí está Ay, joder, su puta perra, puta madre Va bien, cerca, me, 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 me No, está volando, está volando con nube Me dispararon detrás Valencia Valencia, ¿por dónde tú estás? Sí, David De hecho mierda, el camera está mirando ¡Sí! Valencia, atrás ¿Ya? Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Sí, 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 pero atrás me estaba disparando justo ahorita Tira, a estos, a estos, a estos, a estos que vienen de gana Crack, crack, crack Estas son las peligrosas que, que spamían ahí Pero aguas atrás Llegó otro pendejo Eh, nomás Voy, voy por el camioneta, voy por el camioneta Mure, vato, si estoy tratando de ayudar No, no llegué Tengo cuatro disparos del cañón, eh ¿Tienes algo para cubrarte? Antes de Cúrate, 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 cúrate Aquí hay alguien No 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 Ya Ya No Ya me lojé Cubre el techo Mure Mucho Esto, ya quedamos Un montón, sí 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 No mames, ya no traigo materiales Ahora te lo doy Yo estoy Pero tengo que bajar, eso es el problema Y aquí arriba tengo a 3 Somos el equipo completo, somos el equipo completo de hecho Ayuda, ayuda, ayuda Acaban de destruir justo atrás de mi Dame materiales moja, dame materiales Ya, 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 ya Ven Ahí están, madera Muerto uno Muerto dos Quedan dos Quedan dos No Yo mate a uno Por eso es el Kamehameha Mira ese Ese vato es tu solo Y a ese Tira Y era el que te dije que era matar todos on the play Algo Ya es casualidad He hecho partida de He hecho partida por esa arena wey Pero es que si me ha confundido de hecho wey Ya sabia wey No se gano pero estuvo bueno No como esta No como esta No, de nada De nada Esto debe ser muy fácil ¿Para que yo? Una vez No agarres mis balas Galicia Galicia Compórtate Dorado 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 Y dorado Hey Galicia devolveme mis balas ¿Qué tan infeliz debo ser para que estés feliz? Oh si Eliminado uno Se estaba peleando con alguien Patas, 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 patas ¿Qué? ¿Dónde? Arbusto Está blanco Eliminado Vas a errar en tu lugar favorito El árbol no ¿El árbol si? Odio mi vida Viene aquí morando Viene aquí morando Viene aquí morando Aquí, aquí Galicia, enfrente, enfrente Enfrente Galicia No, atrás, atrás Con octavo, con octavo Atrás, atrás, atrás Ya los vi, ya los vi, ya los vi Son dos Uno sin escudo casi La base de datos de virus Ha sido actualizada Creo que disparó al vato Sí, disparó al vato Muertísimo Sí, son ustedes diabólico Voy, 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 voy Muerto uno Muerto uno Queda uno Veja, 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 veja Me mató un Spiderman negro ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? Mi tarjeta Muerto el Spiderman ¡Eso te pasa por Zork! Ya, revéjate No No, no, no No, no No sé si hay Pero está bien complicado, eh Está por aquí, está por aquí, así Está muy complicado para revivir Mejor no lo hagan Mira, casi se matan, eh ¿Cuántos quedó? Dos equipos Creo que son duos, eh O es un trío y un solitario O son puros duos Puede ser que Sí, no, no, no O sea, puede ser Un equipo completo Son tres Tres versus dos Concentrate hijo de toda Tu puta madre Por ahí y les disparas Y el Tavo les llega por detrás Ahí, dale, dale, dale Pero es un bot contratado Miren ese niño es mongolito Dale Tavo Ahí está, está uno roto Lo blanco, lo blanco Mejor llégales por otro lado, Alicia Légales por la espalda En la nube, en la nube, en la nube Vete detrás de ellos No, si es que tienes que irles por otro lado Sí, vete por otro lado Vete, con la nube Así Vete, vete al la Ahí, 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 ahí El árbol Es del árbol de espalda Es del árbol de espalda Es que no me vieron Muerto, no, muerto, no, muerto, no, muerto Ahí está, distraílos, aunque sea Chinga tu puta perra madre ¡Menguaje! ¡Menguaje! Ahora sí, júntate al Tavo Es que si te cruza al Tavo Y tenemos, escopeta Abajo Abajo, 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 abajo Aunque sea Le ayudas a A matar a alguien Abajo Derecha Atrás está uno blanco ese negro está en blanco pinches blancos de mierda perra madre si les gustó el video suscríbanse es gratis sigan en mis redes sociales que están abajo en la descripción dejen un buen like comenten lo que les pareció y compartan con sus amigos ayudarían muchísimo al canal y nos vemos hasta el siguiente video cambio y fuera ¡Suscríbete al canal! ¿por qué contigo siempre salen de play? esa es una excelente pregunta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!